Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extras Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes Y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extras que me da el juego para vosotros Dentro vídeo Muy buenas a todos, titan, estamos aquí un nuevo vídeo sobre leveling grise El día de hoy tengo 4000 nuevos códigos para vosotros Todavía no he acabado con los códigos de gemas y que los nuevos podéis seguir consiguiendo los códigos de gemas Y tengo nuevos códigos con materiales que muy probablemente ya os habrán llegado Y si no pues estarán al llegar, no faltará nada Porque ya sabéis que siempre mando a todos mis supporters los códigos Así que nada, ya sabéis que al principio del vídeo os explico cómo hacer esto De apoyarme, sabéis que tenéis que dar las 3 rayitas MyPage, link, game, account, lograros que lo cuente al juego, darle a support Y luego para reclamar los códigos es en MyPage, supporter y abajo del todo sale historial Copiáis el código, lo canjáis en el juego, ya sean ajustes, cuenta, canjear código O si no os deja ahí, pues en entercouponcode en forum.netmarvel.com Así de fácil, en la sección de solo leveling, ¿vale? Este sería el resumen para los códigos Entonces, dicho esto, vamos a hablar de varias cosillas importantes Que quiero hacerlo en este vídeo porque si no, creo que no me va a dar tiempo Porque hay muchas cosas de las que traer vídeo Y en nada sale el press y se va a mezclar todo Así que quiero intentar, sabes, traeros todas las cosas que tengo que traer Entonces, bueno, vamos a leer los anuncios Porque hay varias cosillas en el patch y demás cosillas que podemos echarle un ojo Porque han cambiado bastantes cosas Como por ejemplo esto Tenemos aquí ajuste de la dificultad del contenido Como veis aquí Se ha arreglado un problema en el que el sistema de penalización funcionaba mal Cuando el combate del equipo era por debajo Estaba por debajo del combate, bueno, del poder recomendado, ¿vale? En algún contenido Se ha arreglado un error Bueno, resumidas cuentas de que las habilidades de la Hansemi Estaban mal puestas en nombre, ¿vale? Tenemos aquí también otro error del modo este de pierna, papel, tijera No sé qué, no sé cuántos, pim, pam, pum Pero lo importante sería esto, ¿vale? Que se ha arreglado un error del sistema de penalizaciones Veremos a ver qué es Porque sabéis que el sistema de penalizaciones Te baja varias estadísticas Entre ellas el crítico Y eso lo hace muy jodido No sé a qué se refieren exactamente Porque claro, no han puesto aquí exactamente Qué han cambiado Han dicho, oye, se ha arreglado un error Igual es que te baja además Igual es que han quitado que te baje Habría que probarlo, ¿no? Yo me he pasado varias cosas Antes de esta actualización en rojo Sobre todo a las torres que suelen meter Porque suelen tener mucho poder Y claro, pues no me llega el poder Creo que tengo 628.000 Creo que tengo de poder una cosa así Y obviamente, depende del equipo Tienes más poder, menos poder Porque son 628.000 Con las armas y personajes que más poder me dan ¿No? Obviamente Entonces, bueno Tenemos aquí esto, que es bastante importante Y después tenemos los ajustes de balance Que digo, igual podría hacer un vídeo Dedicado expresamente a esto Porque dije, oye, lo meto aquí en los códigos De paso Y ya está, ¿sabes? Entonces, bueno Tenemos aquí al bike John Hawk Este sería al bike de luz Que White Flames Ahora le ha añadido Que adicionalmente Baje Un 2.5% El decrease effect To the White Flames effect O sea, básicamente Adicionalmente bajo Un 2.5% de defensa Con el White Flames El Unlocked White Flames Añade super armor Tiene super armadura Cuando tiene White Flames Básicamente cuando desbloquea White Flames Que está activo, ¿vale? Cuando tiene White Flames Pues entonces Lo que viene siendo la super armadura Se activa, ¿vale? Truth White Flame Strike Está mejorado Para no usar El White Flames Que has conseguido Cuando utilizas Violent Explosion Damage Después de utilizar Truth White Flame Strike ¿Vale? Que esto si no recuerdo mal Creo que es la ulti ¿Vale? Después tenemos Al bike de oscuridad Pasiva Le han subido aquí Como veis Un 20% Antes era un 40 Que incrementa El daño De Magic Beast Close And Slaughter Un 20% Pues es un 40% Cuando haces daño A los objetivos Con Bleed of course Of the Magic Beast O sea, con el Bleed activado Con el sangrado activado ¿Vale? Ok Se aplica Como pasiva Cuando llegas A 3 dupes Tier 3 Es tenerlo En 3 dupes Bueno Advanced Tier 1 Esto sería El primer dupe Hostia Es que la han puesto ¿Eh? La han puesto Tela aquí Cuando el usuario Usa Extreme Attack Beast Form Incrementa Su problema Crítico Y su daño Crítico Un 3% Cada segundo Ante 12 segundos Cuando el usuario Usa Extreme Attack Beast Form El usuario Recibe daño Igual 10% De su vida Actual Pero gana un escudo Igual 20% La vida máxima Extreme Attack Beast Form Ignora El escudo Del Efecto de escudo El usuario Y hace daño El usuario Básicamente Esto supongo Que se referirá A que ignoramos Los escudos Y hacemos daño Directamente Daño verdadero Supongo Que se referirá Digo yo Tier 3 Que sería Tercer dupe Quita El efecto De aumento De daño De habilidad Que se aplica A la pasiva En los detalles Y aplica Un nuevo efecto El usuario Empieza El combate Con su vida Reducida Un 50% Empiezas A 50% De vida Cuando el combate Empieza El usuario Gana un escudo Igual 50% De subida Máxima Duración Infinito O sea Que con 3 dupes Empiezas El 50% De vida Siempre Y también te aplica El efecto Este que dije Antes Vale Arriba Extreme Attack Beast Form O sea Que yo voy A pillar Todos los Buffos Porque yo Tengo 3 estrellas Extreme Attack Beast Form Gasta 150 De maná Me da 250 Incrementa El ataque Básico Y la velocidad Ataca Un 30% Vale Esto es lo Mismo Incrementa Daño Recibido Un 15% Lo mismo Remueve Los El daño Continuo Igual 4% De tu vida Cada 3 segundos Hostia Esto es Para cuando te metan Veneno Y estas cosas Supongo ¿No? Pero esto es lo mismo ¿No? Current HP Deals Remove Ahora es Que te lo quita Ahora es Que te lo quita En vez de Darle Digamos Daño Continuo O igual Esto está mal Traducido No lo sé 100% La verdad Daño De Beast Close Que es Las garras Hostia La han subido Mucho 69 Fijaros Los porcentajes De 140 A 209 De 152 A 214 Y de 170 A 220 Recarga El core attack Cada 6 Ataques básicos Y ahora es Recarga El core attack Cada 4 Ataques básicos Que el core attack Es ataque cargado Vale El ataque fuerte Howling White Tiger Soul Silver Main Bike John Hose Exclusive Weapon Que este es el arma Suya Si el objetivo Es inmune Ha sangrado Hace daño Igual 2.5 5 10 15 20 25% Depende de Cuantas estrellas Tengas el arma De Silver Mane Bike De Subida Máxima Vale Digamos El daño Incrementado Se aplica Grosalmente Basado En El tier Que serían Las estrellas Que tengas Cooldan En vez de 1 0.5 Oye pues Han mejorado Bastante Al bike De oscuridad El de luz Bueno Tampoco ha sido Para tanto Pero el de oscuridad Han mejorado Mucho Luego tenemos Aquí Armas Vulcan Rage Que sería La ira de Vulcano Tenemos Aquí Que tiene Bueno Ha subido Bastante El daño De 140 245 146 250 150 260 Vaya Locura Concentración Esto es lo De que explota En vez de 300% Hace un 400% Cuando Concentración Está en 20 Las bendiciones De vulcano Instantáneamente Explotan Y hace un Escudo Igual 10% Del ataque Del usuario De oración Infinita Cuando el Escudo Está en Efecto El daño De Fire Destruction Incremente Un 50% En vez de Un 40 10% Fenix Soul Que es El arco Lo han mejorado También De 93 A 145 De 97 A 150 De 103 A 156 Cuidado Advancement Tier Zero Que sería Básicamente Con 0 Dupes 0 Estrellas Cuando ataque Básico Golpea 3 veces Inflinge Firebird Soul Que sería Básicamente El pájaro Este de fuego La alma Este de pájaro Fuego Incrementa El flame Shot Que sería El Disparo Caliente El disparo De llama Un 80% En vez de Un 10 Por cada Firebird Soul Instance Que sería Por cada Carga Del Firebird Soul Está guay Es un 10% Más Y cuando Golpea El flame Shot Llena La barra Del usuario Un 50% Esto es Con el Tier 1 Con un Dupe Oye Pues es Una buena Mejora Para el Arco Sinceramente Tetis Han mejorado También El libro De Tetis El libro De agua Que es Una locura Le han mejorado El daño De los ataques 104 De 77 A 108 La Scadi También La han mejorado Los básicos De 91 A 170 De 94 A 173 De 100 A 180 Con 0 dupes Han duplicado El efecto 200% El doble De 100 A 200 Y con 5 dupes En vez de 500% A los objetivos Que tienen Scadi's Curse Que es la Vanición De Scadi Hace un 1000% El doble Joder Demon Skin Lonesword Que esta es la De viento Que Realmente es la Peor arma SSR Ahora mismo Habrá que ver Que cambian Aquí De 93 A 190 Daño 97 193 De 104 200 En vez de Pegar 90% Con 0 dupes Es un 120 Vale Con el Arital Advancement Tier 1 Le reducen El cooldown A 0.5 Ok Con 5 dupes Le suben de 600 A 800% El daño Yo es que Lo que pondría Sería que tuvieses Super armor O que fueses inmune Cuando haces el counter Para que sea lo mejor Porque si no Te hagas mucho daño De Huntsman Que estas son las Pistolitas de luz Vale De 91 A 164 De 94 A 168 De 100 A 165 Y Hace daño De ruptura Débil Con los básicos Esto es una locura Esto es una locura Y en vez de incrementar El ataque principal Un 60 Es un 100% Un 40% más Es una locura Porque casi es el doble Con 5 dupes Después de utilizar Judgment Time Eh After Judgment Time Bueno Después de que Judgment Time Golpee Si Un core attack Sería ataque principal Es el siguiente ataque Y golpea Inflige Judgment Overture Al Objetivo Vale Con 3 instancias Con 3 cargas De Judgment Overture O acumulaciones Cambia una instancia De Destroy Una vez Vale Demonic Plume Flower Short Esta es la katana Si También la buffan De 94 a 123 De 100 a 128 De 106 a 135 Joder La guadaña De 116 a 134 De 120 a 180 De 128 a 187 Y la Moon Shadow Que también la mejoran De 98 a 190 De 102 a 195 De 108 a 200 Con 5 dupes En vez de incrementar El daño del usuario Un 15% Y aparte de Ralentizar el tiempo Lo que hace Es que incrementa Del usuario Y del equipo Cuidado con 5 dupes Esto lo que es Que es una auténtica Barbaridad Aparte de meter El efecto este Que es como que Ralentiza el tiempo ¿No? Luego tenemos aquí Varias cosillas De Vital Strike Por ejemplo Que son Runas de Jinguo Hay un montón De cambios Aquí ¿Vale? Aquí veis Vital Strike Que le aumentan Los daños Los porcentajes ¿Vale? Mutilate Dagger Toss Double Slash Cutting Rush Vertical Arts Multi Strike Command Under Stouch Crushing Blow Ahí está Blessing Stone Balance de Blessing Stone Boss Slayer Que esto ya lo sabíamos En vez de tardar Un 30% O sea de incrementar El tiempo de recarga Del dash Un 30 es un 20 Double Edge Sword Que en vez de aumentarle Un 4% también Al enemigo Le aumenta un 3 El ataque Mana Rampage Que básicamente En vez de aumentarte Un 16% El daño Y un 16% El consumo De gasto De mana y tal Es un 12 ¿Vale? Está bien La verdad Aquí cambiaron Los sets ¿Ok? Ahora básicamente Lo que cambiaron Es Que con 4 Tengas un efecto También decente Aquí como veis ¿Vale? Los sets Este es el de Maldición Ardiente Burning Curse Y luego el de Bendición Ardiente ¿Vale? Perfecto Y luego tenemos Pues el de Burning Blessing Que Han metido Una cosa más Han metido esto La reactiva Cuando Te vas Usas Una habilidad De soporte O Usas Una Ulti O sea Que ahora Mismo Ahora Mismo Cuando nosotros Llevábamos Los personajes Que íbamos Digamos Íbamos Con ellos Al lado Ahora también Nos va a aplicar El efecto Al utilizar La ulti Esto es muy bueno Sinceramente Es muy pero que muy bueno Y bueno Estos son los cambios Más lo de los códigos Que creo que es importante Así que nada Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Podéis dejar un fuerte like Suscribiros Si no estáis Acordaros De apoyarme Que por aquí Tenéis códigos Y conseguís un montón De recompensas Estáis perdiendo Muchas cosas Por no apoyarme Chavales Tenéis el link En la descripción Al principio Lo he explicado Y recordad Que también tenéis Twitch Que todos los días Hago directo Y podéis hablar Conmigo por ahí Respondo dudas Podemos hablar así Un rato de Chile y tal Mientras que hago El solo leveling Y nada En fin Muchas gracias Por apoyo Grax Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós